Lo había prometido, la nota con Pablo Walter, es coordinador del Ministerio del Interior, coordina todas las visitas de los funcionarios nacionales a Tucumán, entre otras cosas. Y la pregunta que yo le hice fue si está entendiendo Mauricio Macri la cuestión social de la Argentina. Tuvo éxito, tal vez en ordenar las cuentas del Estado, en utilizar las buenas prácticas administrativas para el sector público, tiene una capacidad para entender lo que debe ser el rol de la hacienda pública, pero la cuestión social es como que afloró de golpe. Esta es la conversación con Pablo Walter. La cuestión social yo creo que ya venía desde antes, tal vez lo que está pasando en este momento es que se está sincerando muchos de los datos, no se podía seguir sosteniendo con un Estado quebrado, con tarifas en el Estado en el que estaban, lamentablemente con el nivel de inflación. Lo que pasa con un Estado quebrado, donde para sostener eso el Estado tiene que emitir más moneda, esa emisión de moneda va generando inflación y esa inflación le va quitando poder adquisitivo a la gente. Ahora, la única manera que nosotros vamos a poder contrarrestar esto es, en un proceso de transición, atender la situación social de los sectores más desprotegidos, donde claramente ha habido muchas medidas, algunos creen que mal comunicadas, porque la gente no termina de tener real alcance de las mismas, pero hay una cantidad de medidas para esos sectores más desprotegidos de nuestra sociedad y conteniendo mucho del gasto en cada una de las áreas del Estado para frenar la inflación, que seguramente el efecto se lo va a ver en el segundo semestre, sobre todo también con la inyección de recursos que están en este momento comprometiéndose y que van a ingresar al país y que nos va a permitir, como te decía recién, reactivar la obra pública que ha estado parado y reactivar gran parte de la economía argentina. Antes de hablar sobre la cantidad de anuncios que hizo Macri sobre obras públicas en el NOA y en la provincia de Tucumán, quiero hacer hincapié en lo que acabas de decir, el tema de la comunicación, porque se observa que el gobierno tiene un déficit todavía en todo lo que es la construcción del mensaje, de explicar por qué se toman las medidas y por qué las prioridades que estableció la política nacional. Sí. Marcos Peña, que es un poco, más allá de ser el jefe de gabinete, el responsable de la estrategia de comunicación, creo que lo ha explicado en varios medios y creo que de manera bastante correcta. Tal vez la sociedad está acostumbrada a otra forma de comunicar. Sí, a un volumen de comunicación. Tal vez a un presidente que no usa las cadenas para comunicar muchos de sus anuncios, tal vez el haber hecho uso y abuso de fondos públicos, inclusive para inventar medios desde los cuales eran, yo diría, canales de propaganda del gobierno y denostadores de todos aquellos que pensaran en distintos. Bueno, claramente hay un cambio de cultura, a pesar de eso yo creo que se puede mejorar, creo que sobre todo en el interior del país hace falta tal vez más voceros, más personas que informen y que comuniquen muchas de las medidas que se van tomando y sobre todo que pongan en blanco sobre el negro para que la sociedad tenga clara conciencia de dónde estamos parados, porque yo creo que hay un sector importante en nuestra sociedad que saben que las cosas no estaban mal, que tal vez les preocupaba tal o cual cosa, que más allá de los hechos de corrupción que hoy son capa y noticia permanente, heredamos, y no es por hablar del pasado ni de la herencia como algunos dicen, porque hace solamente cuatro meses y medio que esta gestión asumió, pero se le dio un gobierno quebrado, donde estaban las economías regionales, y no le voy a explicar a los tucumanos, quebradas, donde la plata que tenía que ir a las grandes obras de infraestructura, donde los índices de pobreza que tenemos, bueno, esto requiere primero desincerar la economía, algunos hablan hoy de ola de despidos, miren, la verdad que no existe, salvo en la construcción, que fue una cuestión coyuntural y que ahora se va a reactivar y los puestos esos que se perdieron vuelven rápidamente a la actividad. En tal caso, bueno, parte de los puestos en la administración pública que se perdieron, salvo alguna rara excepción, por algún error, son puestos que fueron creados políticamente con gente que ni siquiera iba a los lugares de trabajo. Entonces, me parece que en este sinceramiento, con un Estado que gastaba mucho más de lo que ingresaba, nos va a permitir nosotros que se destinen la plata que ahora se va a destinar a las obras, porque estas obras que se van a hacer hoy, Pedro, en muchas partes del país, y Tucumán, gracias a Dios, va a ser gran beneficiaria en este sentido, son proyectos que en algunos casos tienen 80 años de antigüedad y en la cuantiosa suma de dinero que manejó el Estado, lamentablemente, no se los usaron porque fueron utilizados para otras cuestiones. Bueno, a ver, desde Tucumán uno observa, se anunció el plan Belgrano, una mega cantidad de obras. Mauricio Macri vino anunciar un plan hídrico, se anunciaron obras que vienen en fondos del Banco de Desarrollo de Latinoamérica. Ahora Dietrich, hace muy pocos días, anunció una inversión de 600 millones en el aeropuerto. O sea, hay un anuncio de una cantidad de obras públicas extraordinario. Yo diría que hay una serie de anuncios, algunos que tienen que ver con obras y otros que tienen que ver con medidas económicas, sobre todo vinculadas al sector productivo, que a nuestro noroeste y a nuestra provincia de Tucumán va a tener un impacto altísimo, que claramente no se ven los impactos de una semana para la otra. Yo creo que recién el año que viene vamos a ver lo que significó para toda esta región, no solamente sincerar la economía en términos del tipo de cambio, sino lo que significó sacar las retenciones a las exportaciones a las economías regionales, lo que significa para la actividad azucarera haber aumentado el porcentaje de corte de alcohol en las naftas, lo que significa ahora el acompañamiento y este cambio de aire que existe de Argentina en el mundo, con la medida que hemos tenido en el día de ayer, con los anuncios de que esta última semana, con los anuncios de que Estados Unidos empieza a rever su política respecto al ingreso de limones... Sí, ya publica las condiciones que debe cumplir el limón tucumano para ingresar, significa que ya está aprobado. Exactamente, desde el año 2001 pasaron 15 años, todo esto significa para nuestra economía, sumado a obras, porque nosotros podemos tener muchas de estas medidas, ahora con la infraestructura, con los caminos que tiene lamentable todo el país y sobre todo el norte argentino, con un Belgrano Cargas destrozado, donde va a haber una inversión que se van a cambiar 1.500 kilómetros de rieles en el Belgrano Cargas, que beneficia a todo el norte argentino, con lo que significa toda la inversión que comienza ya la construcción de las rutas tanto hacia el norte como la autopista de Tucumán hasta Las Termas, y desde Tucumán hasta San Pedro de Jujuy, como vamos a tener a partir del próximo trimestre en sucesivas etapas. Lo que significa el anuncio de estos días del Ministro Dietrich para el aeropuerto de Tucumán, una inversión de 600 millones de pesos, no solamente con una terminal nueva de las más modernas en el país para los pasajeros, sino lo que es más importante, con una inversión en sus condiciones para que el aeropuerto de Tucumán se convierta en una gran plaza logística y central, digamos, para la exportación, no solamente de arándanos, sino de otros productos. Sí, todos productos frescos de calidad. Ahora, todo esto, ¿qué significa, Pedro? Significa más trabajo para la gente. Pero ese es el tema, que por ahí el gobierno tiene que explicarle a la sociedad que el sufrimiento de hoy se va a ver compensado enormemente mañana cuando todo esto se comience a producir, porque si no, hay como una intranquilidad que además es explotada. A ver, ¿cómo considerás vos la manifestación de la CGT y del mundo laboral el viernes 21, que fue masiva? Y es entendible. Yo, a ver, creo que nadie puede estar exento, digamos, de la preocupación que significa para alguien la posibilidad de perder un trabajo. Pero acá, lejos de perder un trabajo, lo que va a pasar en nuestro país con toda... Lo escuchaba, tuve la oportunidad de ir estos días con el ministro Dietrich a casa de gobierno, en la reunión con el gobernador Manzur, y él mismo, hombre de otra fuerza política como es el Frente para la Victoria, nos contaba lo que vivió cuando viajó a Washington en estos últimos días respecto al cambio de vientos en Argentina y a la voluntad de venir a invertir. Y esa inversión significa trabajo, trabajo genuino para la gente. Lo que nosotros teníamos que terminar era con este ciclo donde el Estado lo que hacía era entregar un subsidio que condenaba a generaciones y generaciones a no poder depender de su propio esfuerzo, de su propio trabajo para llevar el pan a su casa. Obvio que esto lleva un tiempo, creo que no podemos caer en la demagogia que algunos pretenden instalar. Yo creo que es un error esta ley que algunos impulsan, porque creo que en lugar de beneficiar a los trabajadores, lo que terminan es perjudicando a que ingresen más personas al mercado de trabajo. ¿Coincide con Elisa Carrió que dijo que en realidad la ley está anti-despido no es otra cosa que afectar la gobernabilidad porque lo que quieren es que haya impunidad? Sí, no sé si tiene que ver con la impunidad de este tema o no, lo que sí creo que un inversor que hoy está nuevamente y que lo vea Argentina en el contexto internacional, creo que mira estas cosas, creo que nosotros tenemos que tener cuidado de tomar medidas que por poner un parchecito en el presente terminamos generando una situación que termina siendo perjudicial, porque acá también no podemos perder vista, es la gran cantidad en Tucumán, en el norte y en el país de trabajadores en negro, que lo que con esta ley hacemos es que las pymes, lejos de incentivarlas como uno pretendería, y creo que acá lo que uno espera es que el Congreso lo que discuta es condiciones para generar más atracción a la generación de puestos de empleo, no a poner trabas como uno entiende que termina haciéndose y que terminan perjudicando a muchos pequeños y medianos empresarios o yo diría comerciantes. Se cayó un vaticinio negativo que lo había instalado el oficialismo durante la campaña que cuando Tucumán tiene un gobierno de un signo político diferente a la nación sale económicamente perjudicada. A ver, esto cayó por tierra. Y porque veníamos de una cultura donde si vos eras de mi partido te daba todo, si eras mi amigo te daba más de lo que correspondía, si eras mi enemigo no te daba nada, esta cultura que creo que ya Macri, digamos, la había mostrado a la hora de gestionar la Ciudad de Buenos Aires, hoy queda plasmada en la relación con el gobierno provincial y con los municipios. Mirá, me toca a mí, como coordinador del Ministerio del Interior para la provincia de Tucumán, interactuar con cada uno de los funcionarios que visita la provincia, con la contraparte del gobierno provincial, con los municipios y comunas, con quien me reúno todas las semanas en Buenos Aires como gestor de la provincia de Tucumán para muchos de sus intereses. Te van a ver los tucumanos. Y la gran mayoría son hombres del Frente para la Victoria, pero antes que hombres del Frente para la Victoria son intendentes, legados comunales, porque está la gente. ¿Y qué más puede querer uno que se invierta en Tucumán en caminos, en rutas, en ferrocarril, en el aeropuerto, en las condiciones que generen fuentes de trabajo? Acá, por encima de las diferencias partidarias y del color político que pueda tener el gobierno provincial, municipal o nacional, está la gente. Y si nosotros hacemos bien las cosas, en definitiva los beneficiarios van a terminar siendo los tucumanos en general y los habitantes del norte, porque contra lo que muchos creían y que seguían hablando de que Macri era de Buenos Aires, que va a gobernar para los ricos, qué sé yo, nunca, nunca en la historia, el norte argentino va a tener la inversión millonaria como va a tener Tucumán y cada una de estas provincias en infraestructuras, sobre todo para la zona más castigada, más postergada y sobre todo en los últimos años con tanto nivel de crecimiento de pobreza como hemos tenido. Como coordinador del Ministerio del Interior también se construiste una mesa de todos los funcionarios que representan a organismos nacionales que tienen asientos en la provincia, PAMI, ANSES... Sí, fue una idea que charlamos mucho con José Cano y que lo hicimos primero en Tucumán y ahora lo estamos replicando en otras provincias, que es, nada, sentar en una mesa a todos los delegados que tiene hoy ya más de 20, el gobierno nacional, hay áreas que son las más importantes, como es la gerencia de empleo, el PAMI, el ANSES, muchos de los administradores del Ministerio de Salud, de Seguridad... ¿Con qué sentido se lo hizo? Porque de este modo coordinamos la acción del gobierno nacional en su vínculo con los municipios, con las comunas y sobre todo con el gobierno provincial donde, bueno, como hablábamos recién acá, por encima de estas diferencias está la gente, nosotros queremos que los programas que tiene el gobierno nacional lleguen efectivamente a quienes le correspondan, porque lo que nosotros sí vamos a hacer es evitar lo que hicieron otros durante muchos años, que desviar los fondos y que fondos que tenían que ir para obras, que fondos que tenían que ir con tal o cual sentido, lamentablemente fueron acopiados o utilizados políticamente para campañas políticas o para fines que no tenían que ver con lo que realmente los mismos fueron destinados. Bueno, iremos viendo cómo funciona esta coordinación y si se logra la eficiencia que tanto le reclama la gente, ¿no? En bajar los planes sociales y que le llegue a los beneficiarios. No queda en la superestructura ni tampoco en la burocracia. Porque, Pedro, la gente yo creo que está mirándonos con mucha expectativa. Yo sé que muchos no creían en la posibilidad de que Mauricio Macri pueda ser presidente. Creo que muchos alimentaron mucho fastasma de que si llegaba iba a sacar tal cosa, que iba a privatizar tal otra. Los hechos están mostrando exactamente lo contrario y los hechos van a seguir demostrando que se puede gobernar de un modo distinto, se puede gobernar con transparencia, porque estas imágenes que vemos todos los días a estos personajes contando plata y a las cifras millonarias que se robaron, son las obras que lamentablemente nuestra gente no tiene y nuestros productores tampoco para poder vivir en una sociedad mucho más justa como la que estamos viviendo en este momento. Pablo, muchas gracias, sobre todo por venir un sábado a grabar con nosotros. Muchas gracias a vos.